Siguiendo con el resumen de la serie de Cuphead que se encuentra disponible en Netflix, hoy te lo cuento resumido el décimo episodio. No olvides suscribirte para no perderte ni uno, y cuando termine de resumir los 12 episodios, subiré un video completo de toda la serie resumida. El décimo episodio empieza con Cerdonio vendiendo cosas de dudosa procedencia a un tipo de misteriosa identidad, y entonces, en su tienda aparecen Cuphead y Mockman para jugar en una de sus máquinas. Aquellos personajes del juego asustaban mucho a Mockman, por lo que mejor se decide en ir a molestar a Cerdonio. Cerdonio ya estaba estresado con las interminables palabras de Mockman y el sonido irritante que Cuphead hacía jugando, por lo que toma su martillo y los aniquila en ese preciso momento. Pero en realidad eso no había sucedido, ya que solo era una oscura fantasía que Cerdonio tenía. Lo que era real es que Cerdonio ya estaba más que irritado, por lo que les pide ir a recoger un paquete suyo a un lugar muy peligroso llamado el Monte Eruptus. Cuphead estaba emocionado en ir, pero Mockman no tenía muchos ánimos, por lo que Cuphead le da unos lentes y le prometía que teniendo los puestos se llenaría de confianza y de valentía. Entonces, Mockman, creyendo aquellas palabras, dice empezar a sentir el peligro como parte de su ser. Así entonces ellos dos van hacia el Monte Eruptus, y en el camino, Mockman escogía las rutas más peligrosas para demostrar su gran valor, pero en eso, los lentes de Mockman se caen sin que éste se diese cuenta. Pero aún así Mockman, pensando que aún los traía puestos, seguía caminando por las rutas más peligrosas sintiendo nada de miedo. Pero cuando estaban a punto de caer por el risco, Cuphead le dice a Mockman que ya no tenía los lentes, a lo que Mockman pierde automáticamente toda su confianza y valentía. Pero entonces, Mockman se da cuenta que aún sin los lentes había logrado pasar por los caminos más peligrosos, por lo que deduce que el peligro siempre estuvo corriendo en sus venas. Por lo que se vuelve a llenar de confianza y de valor, y toma el paquete que supuestamente Cerdonio les había pedido recuperar. Y entonces, ellos llegan a la tienda de Cerdonio, y allí se dan cuenta que Monte Eruptus no se refería al volcán, sino que al servicio de limpieza que también tenía dicho nombre. Y luego, dándole poca importancia a la equivocación, Mockman estaba decidido a jugar el juego que tanto le asustaba antes, pero entonces, Cerdonio toma la máquina y se los regala para que ya no vuelvan a hacer más ruido en su tienda. Y después de eso, Cerdonio abre el paquete que le habían traído, y allí se da cuenta que aquel huevo contenía a la cría de un dragón de tres cabezas. Y cuando estaba pensando en cenárselo, aparece la madre para rescatar a su hijo y carbonizar a Cerdonio. Y así termina este episodio. Déjame tu like y suscríbete para no perderte ni un resumen. Nos vemos en el episodio número 11. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.